Voy como presidente de candidato, precandidato a presidente de consejo por Eli Cuesta, que la verdad que es una... se conformó un gran espacio CER que se viene consolidando a través del tiempo. Recordemos que Gustavo Martínez fue elegido con este espacio hace cuatro años atrás, en el 2019, y la idea y la intención de este espacio en el cual convergen diferentes partidos y sectores sociales. Queremos seguir continuando con la... estando con fuerte presencia en la Ciudad Resistencia, para eso se ha conformado una lista muy interesante. ¿Para qué? Que es lo que un poco charlamos con diferentes actores sociales. La idea es continuar con este proceso de transformación que hemos iniciado en el municipio de la ciudad, donde hicimos transformaciones muy importantes, desde el punto de vista institucional, como también de la visión y la planificación de las acciones municipales. En principio, los municipios tienen una fuerte vinculación con la comunidad. Eso se cortó, la pandemia nos prohibió estar en contacto con cada uno de los vecinos y vecinas, y eso también hace que los procesos de transformación que hemos llevado adelante, lo queremos profundizar, lo iniciamos, pero obviamente cuatro años no alcanza, y la acción concreta que puede llevar adelante un municipio estuvo reducido por pandemia, por el tema mismo del aislamiento. Entonces, todos los planes, proyectos y acciones de vinculación a la construcción social que veníamos llevando, que queríamos llevar adelante, los empezamos a hacer, pero en un periodo de dos años. Eso lleva a un proceso, las transformaciones no alcanzan una gestión normal, eso se tiene que consolidar en el tiempo, desde la acción y también desde la práctica y la normativa en sí, que sustenten esa acción para que se transforme en una política de Estado. Para ello es necesario transformar eso desde también la cuestión legislativa, y ahí va un poco a esta idea de por qué queremos estar en el Consejo Municipal, como me decía una vecina el otro día, me preguntaba, eh, Guille, ¿por qué ahora te vas al Consejo que está...? Porque todo el equipo de gestión que venimos llevando adelante es necesario cristalizarlo y también consolidarlo desde la normativa, o sea, desde las ordenanzas, para que eso se transforme en políticas públicas, porque si hay una ordenanza, se transforma en una normativa que hay que aplicarla en el tiempo, y eso, las siguientes gestiones van a tener que continuar con ese modo política. Entonces es importante consolidar toda esa transformación que venimos llevando adelante. ¿En qué sentido? Esta visión del plan de obras de plazos públicos, por ejemplo. Espacio público, que para ahí uno nos dice, la Plaza Central, que es el boom de noticias, porque estábamos esperando, estuvo mucho tiempo cerrado, que, de paso, pedimos disculpas por el retraso que tuvimos en el proceso de obra, pero en realidad la Plaza Central es una obra más de todas las intervenciones de espacios públicos que venimos llevando en la Ciudad de Resistencia. Esa visión de hacer una ciudad mucho más accesible y no siempre focalizarlo en el centro de la ciudad o en ciertos sectores, sino empezar a intervenir todos los barrios, porque todos somos vecinos, todos somos contribuyentes y todos los fondos que estamos utilizando son propios, son fondos que surgen de los tributos. Entonces ese modelo de intervención en el territorio, en la ciudad, es lo que queremos implementar. Lo mismo que en el tema de las obras, los centros comunitarios y las delegaciones que estamos llevando adelante. No es, el objeto no es la obra, sino es un plan de descentralización institucional. Es un cambio de paradigma donde queremos que el municipio esté presente en la mayor cantidad de barrios posible. Obviamente no vamos a estar en todos los barrios, pero si va a estar mucho más cerca, en lugar de que cuando tengan que hacer trámites o gestiones, el vecino no tenga que venir al centro de la ciudad. Entonces ese plan de descentralización lo estamos llevando adelante. No es la obra el eje de los 15 centros comunitarios ya que vamos a finalizar con la reformación y ampliación, como igual las nuevas delegaciones y la creación de tres delegaciones nuevas en esta gestión. Lo que queremos es empezar a transformar la institución. Para esto se requiere de tiempo, para eso se requiere normativa, pero para eso hay que construir una visión que es la que empezamos a implementar en esta gestión pero que sabemos que no alcanza y por eso nos presentamos con una alternativa más con él y cuesta para que ella continúe a mejorar todas las cosas que tenemos que mejorar, que sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, que hay cosas que todavía no pudimos hacerlas, pero que sí sabemos que es lo que hay que hacer, que es lo importante y nos animamos a hacer. Hay cosas dentro del municipio que nadie se animaba a tocar. Nosotros del tema de la gestión por decisión política, el intendente y de todo el gran equipo que conformamos, hemos tomado la decisión de que cada acciones o cada organización y sindicales tengan la función que tengan que cumplir, pero que no sea un co-gobierno como eran muchísimos años anteriores. Antes estaba el intendente y el sindicato. El sindicato no tiene la función de conducir un gobierno municipal, sí tiene que defender a los trabajadores y trabajadoras municipales. Ese cambio de paradigma lo hicimos, Gustavo lo hizo y lo hicimos todo el equipo de gestión y queremos continuar con ese modelo pero también con un fundamento sustancial y importante, poner en valor al trabajador y trabajadora municipal. Juanma, una cuestión importante para comentarte. Todos los proyectos que estamos llevando adelante, todas las obras, digo proyecto y obra que son las cuestiones más visibles, ¿cierto? Todos lo hicimos con personal municipal. Todos los equipos técnicos, profesionales, arquitectos, ingenieros, maestro mayor de obra, idóneos, y todos los profesionales necesarios para una obra, lo hicimos con profesionales municipales. Y eso es importante tener el gran valor, el recurso humano que tenemos en el municipio. Y lo pudimos hacer con ellos. Trajimos gente de afuera para llevar este gran plan de obra, estos diseños que hemos llevado adelante de la plaza, como también de los otros espacios públicos, como los centros comunitarios. ¿Han revalorizado también la figura del empleado municipal y de todos los técnicos que tiene el municipio? Totalmente. Hemos puesto en valor ese recurso humano que estaba ahí, pero que no estaba siendo utilizado como corresponde. Entonces, pusimos en valor, y ellos son los artífices principales de esta acción. ¿Pero por qué? Pues un cambio de decisión, de paradigma, de cómo administrar el municipio, pero también mostrando a la sociedad que el municipio tiene que ocuparse de todos los barrios y todo lo que ocupa el área de resistencia, que eso no se venía implementando. Por eso, un plan de obras de corredores urbanos, como el Fortín Río Davia, que atraviesa cinco barrios de Villa El Dorado, Villa Libertad, Villa Palermo, Barrio El Están y llega hasta el Barrio Guiralde. También como el último corredor que lo estamos ejecutando ahora, que tiene que ver con... Bueno, la Jera también atraviesa Villa Libertad, conecta con Avenida Edison, con Avenida Sobería Nacional, el corredor de la Avenida Isla Malvina, un lugar después de Ruta 11 hacia el oeste, o sea, hacia Fontana. El municipio nunca tuvo una intervención precisa, ahí estamos haciendo dos intervenciones importantes que tiene que ver con la Isla Malvina, que es una avenida, que es la continuación de la Isla Malvina, entre Ruta 11 y el aeropuerto. Son mil metros de extensión de avenida, con desagües pluviales, que también es un tema fundamental en la zona, y la primer delegación municipal que va a tener Barberán, que eso fue creado en esta gestión, por el Intendente Gustavo, que va a atender a todos los barrios que se encuentran desde Carpincho Macho hasta el aeropuerto. Toda una gran barriada. Entonces, esa visión que se tiene de la ciudad, no había antes. Antes interveníamos microcentro, macrocentro y algunas cuestiones más. La ciudad fue creciendo tanto para el norte, para el sur, es como otra resistencia, ¿no? Y por ahí la ausencia, es cierto, la ausencia del municipio, se veía en esos lugares. Hasta hace 20 años atrás, mejor dicho, en los últimos 20 años, la ciudad creció casi el doble en superficie urbana. Y nunca hubo una visión de cómo podemos atender y empezar a responder a las grandes demandas de la ciudad. Demanda de suelo urbano, que es para vivir, la casa, construir nuestra casa, nuestra parcela. Pero la casa no es la gran solución a la vida de nosotros. Si tenemos una linda casa, pero nos falta agua, nos falta luz, no tenemos desagüe, no tenemos calles en condiciones, no nos pasa el transporte público medianamente cerca, no puedo vivir cómodo en esa casa. Entonces la ciudad tiene que pensarse de forma conjunta e integral. Para eso es importante la planificación. Y si además a eso le ponemos otro componente sencillo, si yo tengo un espacio público, no tengo una canchita, un playón cercano, o sea, yo no vivo en la... Todos vos ni yo no vivimos solamente en la casa. Vivimos del espacio, en general ocupamos todo el espacio de una ciudad, que es el espacio público. Entonces tenemos que pensar la ciudad de esa manera integral. Y la ciudad en los últimos 20 años se duplicó la superficie. En lugar de ir creciendo y densificando en escala, en altura, nos desplayamos y es una ciudad horizontal. Cuando es más horizontal, como lo estamos construyendo y no se puede, tenemos que empezar a intervenir como lo estamos llevando adelante, vamos a tener muchísimos problemas de servicios y de infraestructura. Entonces hay que pensar la ciudad en ese sentido y nunca nos planteamos. Nunca hubo una gestión que se empiece a plantear estas cuestiones, más que nada que hacíamos pavimento de barrio enteros, hacíamos mejoramiento, mejoramos las plazas centrales, o sea, la del microcentro. No había una intervención de incluir a la mayor cantidad de vecinos en la inversión pública, que son fondos públicos, que es plata o dinero del esfuerzo que hace cada vecino con los tributos. Entonces esa visión de construcción es la que queremos consolidar en la gestión. Sabemos que hicimos muchas cosas y que nunca se hicieron, pero también sabemos que falta mucho y tenemos que corregir mucho o algunas cosas desatendimos desde la gestión, pero por cuestiones que hicimos otras. Bueno, ahora sabemos todas esas cosas que hay que corregirlas, sabemos, las tenemos bien claras. ¿Por qué las sabemos? ¿Por qué estamos seguros y por qué queremos seguir? Porque hicimos otras cosas que nunca hicimos, nunca hicieron, mejor dicho, otras gestiones y lo hicimos nosotros. O sea, sabemos las cosas que nos faltan todavía ahora, por eso estamos convencidos de que es necesario continuar con este modelo de gestión institucional que venimos llevando adelante y por eso nos presentamos desde una acción más ejecutiva en la cual estoy hoy, ahora estoy al frente de la como presidencia del consejo porque la presidencia del consejo es fundamental todas estas acciones que recién te comentaba, consolidar la economía de la normativa, además de que desde la presidencia del consejo vamos a interactuar con todos los actores sociales y los sectores instituciones del medio para ver cómo podemos ser una ciudad mejor desde el consejo teniendo la experiencia que ya tenemos como equipo de gestión porque la verdad que tenemos un gran equipo de mucha experiencia de muchos años y sabemos cómo se debe gestionar una ciudad y aparte porque creo que también necesitamos tener una presencia una visión desde la planificación no desde la versión desde el discurso político solamente sino desde la planificación que nos permite ver la ciudad de manera integral. Vení dentro de la lista del ser está a la cabeza Gustavo Martínez Elida Cuesta en la intendencia vos como presidente del consejo ¿qué significa la figura de Gustavo Martínez que va a estar peleando un lugar para las elecciones generales como gobernador de la provincia? Y la verdad que es muy bueno porque lo que hicimos de resistencia queremos mostrar a la sociedad chaqueña de que se puede cambiar el paradigma que venimos en la provincia del Chaco. Hay muchísimo a mí me tocó oportunamente estar en gestión provincial y también conozco toda la provincia conozco casi todos los municipios porque trabajé en planificación urbana me tocó estar frente al Ministerio de Desarrollo Urbano y conocí la realidad que viven muchísimos chaqueños y chaqueñas y gran parte del Chaco necesita transformación que lo hicimos en resistencia hay que cambiar los paradigmas no tenemos que seguir es como decía la otra vez una vecina no es que tenemos que estar sentados en un lugar y ver que circulen los expedientes los papeles a seguir continuar como se venía haciendo la función pública está para transformar las realidades de los vecinos y vecinas y de los chaqueños y chaqueñas y eso para cambiar las realidades hay que enfrentarse a ciertas cuestiones rígidas que vienen o están instauradas en estos lugares de toma de decisión la decisión de Gustavo lo ha tomado en resistencia que esto es el ejemplo que te decía recién entonces eso queremos trasladarlo a nivel provincial pero para eso creo que fuimos una muestra de lo que hicimos en resistencia para que el vecino o vecina o el chaqueño o chaqueña vea la opción que es Gustavo Martín a nivel provincial y que hay un gran equipo detrás de gestión hoy reciente comentaba el equipo que me acompaña a mí que acompaña a gran parte de los funcionarios venimos hace 20 años trabajando no todos juntos pero sí partiendo diferentes extracciones actividades comerciales empresariales referentes sociales y eso todo nos aporta información y también se compromete con la sociedad para transformar las cosas que llegamos a hacer en resistencia que la queremos trasladar a nivel provincial es porque también hay muchísimas personas que quieren la transformación del Chaco y eso es lo que estamos proponiendo con Gustavo Martínez como precandidato de gobernador porque creemos que es una alternativa viable y que se puede cambiar la situación de la provincia pero para eso hay que tener decisión hay que animarse a enfrentarse todas las estructuras que se encuentran arraigadas en el poder y que para ahí pareciera ser que es más fácil continuar que cómo se viene a querer transformarla sabemos que nos costó transformar resistencia y tuvimos que enfrentarnos por cuestiones mediáticas y por otras cuestiones más pero hay que enfrentarse para eso está la función pública pero para eso está la política y sabemos que hay muchísimas personas que están esperando que se transforme la provincia del Chaco así como venimos transformando la ciudad resistencia